¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi chanque inviando está Y la justa de mi mente que no para que quitar Que de ese golpe crucial El camino es mi destino, el juego ya está Es una ironía total Pero qué más fácil solo quiero de verdad Sácanos el velo que hay Capacitación para menos siempre de la verdad Cuantos sueños más pasará Y si mueres de los monstruos Otra vez en el mismo lugar Mi vida es una esfera que no para de girar No, no, no para de girar No, no, no para de girar Me despedimos con los últimos dos El campeón de mitad del último EP Y bueno Podemos ver si les gusta El campeón El campeón de mitad del último EP El campeón de mitad del último EP Toda esa falta de humildad en tu vida Te está llegando campeón Parece que ya no vas a aprender Que para alzar bien Para crecer Lo busca en las alianzas para perder Pero ahí te ves En el rincón aquel Perdiendo todo por su interés Todo el tiempo Perdiendo todo el tiempo Perdiendo todo el tiempo Sufriendo 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 El dinero compra la mitad Vos creía Vos creía Vos creía Te equivocaste Se terminó 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 Todo el tiempo muriendo Ya boté su tuna, siren a policial pero podés pegar y escapar Cuando las calles te esperan, siempre hay alguien más que va a llegar La policía seguro rasgará tu piel Los largos años serán, hasta de ser, vas a volver Vas quedándote, del impulso, del impulso Vas quedándote Ya boté su tuna, siren a policial pero podés pegar y escapar Cuando las calles te esperan, siempre hay alguien más que va a llegar La policía seguro rasgará tu piel Los largos años serán, hasta de ser, vas a volver Vas quedándote Del impulso, del impulso Vas quedándote ¡Vamos! 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 ¡Que la noten! ¡Gracias! Acá seguimos en Llamada Under con LCD, banda oriunda de Maipú, una de las primeras, o la primera banda punk de Maipú Había una más nada más A la plaza de Maipú y estaban saltando un skate, tomando vino a la plaza, se perdió eso Mónico Final estaba, en esa época, nada más, no había más y por estos lados estaban los camisones, pero no había mucho más No, no había mucho más, Old School, la banda legendaria ¿Cuántos años vieron chicos? Pérez, primero todo, preséntense, porque yo los conozco, pero la gente que está ahí no los conoce Fernando, bueno vos dale, dale, dale Ciudadan, guitarrista de la banda Agustín Fernando, vos Daniel, batería Ovi, bajo El bajo, obvio Bueno chicos, ¿cuántos años llevan tocando? 16 años 26 Sí, me parecía poco 16 26 26 años De los cuales bueno, el único que queda de la antigua formación es el señor El único Igual esta formación también, lleva muchos años Llega muchos al año Y después de que la banda hizo un parate, esta es la formación que inició de nuevo todo el proyecto Han cambiado mucho, la legendaria, la legendaria formación La vuelta de la formación que resurgió la banda Pasaron muchos integrantes, mucha gente del palo, buena onda Y bueno, somos los que estamos ahora en este momento Volvemos al lugar de origen Cuéntenle un poquito de ese punk bien casualty que hacen Cuéntenle un poco Fue muy gustando En realidad, en los inicios era más un estilo aplema, dos minutos Y bueno, después que se desapareció la banda por dos años Cuando lo retomamos ya lo hicimos de otra manera Ya más al punk viejo Nada que ver con el estilo del punk cabeza normal Se dio un giro bastante fuerte Un giro bastante fuerte Sí, sí Se ha gustado Se cambiaron las letras, se cambió todo lo que es Hablen un poco de eso, de las letras, del contenido Y la idea más que nada es transmitir realidades Realidades por la que pasa a la gente básicamente Una lucha social Siempre tiene también una lucha social Tratamos de transmitirlo de una manera muy particular Tanto en vivo como para escucharlo digamos La idea es que llegue Y bueno, nada, que les guste loco Me gusta, Mendoza gusta Y sé que han girado Cuenten por dónde han girado Han girado por muchos países Sí, Chile, hemos andado por todos lugares Bueno, acá también De locales digamos Neuquén, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Chile Sí Hemos tocado con todo el mundo No nos hemos tocado con nadie De Neuquén De Neuquén yo fui a una fiesta Que me acuerdo es que era un personaje Una legendaria Una legendaria Una legendaria Pasó Una nueva de Chacuosa Que pasó por esa noche Que nos querían golpear Y alguien nos salvó Don Ocote ¿Te acuerdas? Don Ocote Hoy día ha sido como que han venido muchos dinosaurios Sí Se han reanimado Se han revuelto los dinosaurios Estaban abatidos Los dinosaurios del pan rock Chicos vienen tocando un montón Un montón Pensé que están grabando Estamos grabando Ya grabamos un EP de dos temas Vamos por más Y vamos a iniciar un poco más Vamos por más Ya lo vamos a alargar Hay que grabar el video No lo hemos alargado de la calle Hasta que no esté el video Así que vamos bien Tampoco hemos subido nada Por ese mismo tema Queremos armar algo lindo Para que se pueda escuchar bien Y bueno nada Ir sumando de a poquito Viste Si bien estamos Estamos ahora Digamos Volviendo a empezar Y bueno nada Necesitamos tiempo Para meterle furia Para seguir componiendo Y bueno Estamos bien El tercer ensayo De la vuelta Es más grande Es más tranquilo Si Como que la vida Es más pesado No pues está bien Eso estamos todos Este es el único que sigue En forma En forma Chicos cuenten los discos Que tienen No El disco son 6, 7 Bueno pues cuenten los nombres Expliquen a la gente Donde los pueden entrar No, te mentiría los nombres Te mentiría Es la pena decir los nombres Que tenía Es que Eso lo van a encontrar Lo que pasa es que eso Me acuerdo hoy siempre Y no me acuerdo de otro Bueno en realidad ¿Cómo se van a acordar los nombres? No lo quieren decir No, no, no Es que Fue algo Que fuimos grabando Viste Pero nunca subimos nada Entonces como que se ha perdido Y Pero están ¿No entendés? Nunca fue algo De decir El disco Así que LSD no tienen un disco todavía ¿Eh? Un disco así bien No, no Un disco Tenemos 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 No está No está No está Está todo Top Secret De 26 años No subimos nada Ahora vamos a empezar Y lo que pasa es que igual en ese tiempo también nos pasó Nos estamos muriendo todos Nos estamos muriendo todos Hay que hacer los días papi Ya vamos a subir a luego Hay que hacer los días papi Si no te entiendo Lo que pasa es que también en ese entonces pasaron muchas cosas Hubieron cambios en la banda Si bien terminamos de grabar y lo promocionamos porque tocamos y presentamos los discos y bien nos iba bien Inclusive viajamos y demás A la vieja escuela Pero era como te digo vieja escuela era todo disco Claro ¿Me entendés? Ahora hay generalmente todo plataforma, todo digital Y se pierde hasta casete Si, no, olvidate Si, los casetes teníamos primero Grabando, cortando las cifras Grabamos con equipitos Si, si, no, entonces eso también influyó Bueno Ahora está todo más avanzado y bueno Tenemos que adaptarnos a eso Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo porque hoy es muy grande el avance y está bueno Antes era más difícil No, si Pero cuando estaba viendo lo difícil estaba lo lindo Y esa perdida Si, la verdad Tenía más contacto con la gente por el hecho de que Si vos no tenés una red social no te enterás de un toque ahora Entonces antes por ejemplo vos salías a caminar o ibas a tomarte una birra o algo y te encontrabas con un panfleto o una pegatina o algo y vos sabías que estaba en día había un toque y caía Está en el invierno pegando con el grupo Ahora si no tenés una red social o algo no te enterás de nada Pero bueno eso habría que también modificarlo para que se siga dando Habría que volver a la vieja escuela Si, hay cosas buenas y cosas malas Todos hicimos lo mismo pero estamos acomodados a lo nuevo Y lo que pasa es que también acá en Mendoza loco hubieron muchos cambios tanto para los lugares para tocar como para las mismas bandas entonces se perdió mucho Antes era muy lindo loco salir a tomarte una birra por ejemplo darte un ejemplo ¿no? Banana Rana y te veías una banda en vivo tranquilo ¿me entendés que se yo? Ahora te cuesta mucho Hay muchos lugares más que eso está bueno Si Antes era un lugar íbamos todo ese lugar que es lo que pasa en el interior Bueno y hubo un lapso de tiempo que no hubo un puto lugar para tocar Si por eso te digo Y bueno entonces hay que empezar a volver a arremarla para todas para todas las bandas para todos los lugares para que se animen a... Que no se muera eso Que sigamos haciendo música que es lo más lindo y bueno nada compartir Bueno chicos muchísimas gracias por venir Digan a las redes sociales a donde pueden encontrarlo A LSD nada más A LSD Mendoza y vas a encontrar también en todo En Youtube, Facebook, Instagram Nada más que LSD Mendoza LSD Mendoza Nada más LSD Perfecto Eso fue LSD Banda legendaria del punk rock Mike Cusino Si la hay Nos vemos gracias El 8 de diciembre junto a Flemitas El cierre ya de año Con esas bandas vamos a estar tocando después el 17 7 cuchillos Y ya está Se acabó Van a acordarse de Ricky El amado y querido Ricky Que nos destruyó Bueno Mirá que casual Con ellos tocamos en banana rana Mirá que casual Que justo salió el demo Mirá Que loco Ricky ¿Verdá? Empezar todo lo que hizo Y que mucha gente Porque hay que admitirlo Más que ya estemos grandes Y no lo escuchemos Y no parezca bueno Pero muchos de los que estamos hoy Tocando pasas rotas Vamos gracias Tuve una influencia muy fuerte Fue muy fuerte lo que hizo Ricky Todos hicimos un cover de flema Si ¿Quién no hizo un cover de flema? No No solo en eso Si no también en la mentalidad Fue un cambio también Un loco lindo Si Un loco bastante hermoso Un loco lindo Así tal cual fue Así es Enano diabólico Bueno Esto fue Llamada a Ander Por Giramundo TV Con LSD Gracias a Miguel Y a Guille Que hacen posible todo esto Y a Giramundo Que es lo más que hay Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias